Soy Diego Ferclow, portero de PSG, me gustaría mucho jugar por Perú. Hola y bienvenidos a Autopase. En el 2016 saltó a las primeras planas por ser parte del millonario PSG. Nació en Francia, 16 calendarios, de padre peruano y madre española. 6 años más tarde, ¿qué fue de la vida de Diego Ferclow? Categoría 2000, llegó al millonario PSG en el 2015, cuando Zlatan y Cavani rompían redes en París. Al año siguiente brindó una entrevista a medios peruanos, en donde prácticamente se regala con todo, al expresar su inmenso anhelo por defender la gloriosa Blanquirroja. Incluso puso el parche, al mencionar que en su momento fue tentado por la selección española. El pequeño detalle de la historia es que si bien pertenecía al Paris Saint Germain, participaba en el equipo Association DH, el cual jugaba en la segunda liga de menores. En otras palabras, no estaba en la cantera principal del equipo de Mbappé. Ferclow prácticamente se definía como una fusión entre el campeón de Europa League Kevin Trapp e Iker Casillas. Se vendía como un guardameta con acertado dominio de los pies y buen juego aéreo. Algo así como un Thibaut Courtois 2.0. Lamentablemente, la entrevista que brindó a medios peruanos lo saló. Meses después, le bajaron el dedo. Lo último que se supo del franco hispano peruano fue que sufrió una compleja lesión en la mano. Tenía 17 años y todo un futuro por delante. Después de recibir este diagnóstico, no se tiene noticias sobre él. Lo único cierto es que en agosto del 2022 soplará 22 velitas y no forma parte de algún equipo por lo menos rastreable a nivel profesional o de menores. Su último registro sigue siendo el cuadro de Lionel Messi. En resumen, la historia de Diego Faircrude fue muy bonita mientras duró. Sabemos que para un arquero peruano es casi imposible fichar por algún club europeo. Galés es el caso más evidente. Faircrude jugaba en Francia y para colmo en el millonario PSG. Así que, obviamente, al toque la prensa sensacionalista disparó sus mejores titulares. Lo cierto es que es uno de los millones de casos de jóvenes entusiastas que sueñan con llegar a la primera división del fútbol francés. A su favor, si es que no vuelve a participar de forma competitiva, podría tirar la siguiente historia que tantas veces la hemos escuchado. Podría decir que el PSG tenía grandes planes para él, que al que Leify ya le había dado el visto bueno, pero que una lamentable lesión en la mano le truncó el futuro. Y por eso, tuvieron que apostar por arqueros de menor nivel como Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. Y para ti, Diego Faircrude volverá al fútbol. Si deseas apoyar al canal, puedes hacerte miembro desde 3 soles. Si te gustó el video, regálame un like, no olvides suscribirte, seguirme en mi cuenta de Instagram, autopase20, unirte al grupo de Discord y animarte a ver más contenido. Bueno, eso sería todo. Nos vemos pronto.